Buenas tardes amigos, por aquí rumbo a Zacapu, por allá se ve el letrero, bienvenidos a la cuna del Imperio Purépecha, y por acá es la carretera rumbo a Naranja, por acá están los restaurantes y el ambiente a todo lo que da. ¡Gracias! Por acá rumbo a Naranja, muy buenos árboles, bonitas sombras. ¡Gracias! ¡Gracias! Met ne creemence ¡Yo puedo encontrar una actitud vida WAYNE... ¡Tú facebookning! ¡OSE supervisión! ¡Es courte ahora! Y por aquí antes Aquí se ven las oficinas Donde antes lo conocíamos Como los corrales Donde había muchas vacas Muchas miles Y ahora Pues se vendió eso El gobierno federal Se hizo una colonia Se vendieron lotes Para casas Bodegas Talleres Como es sábado pues Acá se ven los carros De algún salón Que bonito andar Hasta caminando por aquí Y aquí a Naranja amigos Y allá todavía se ven Bodegas De lo que conocíamos Como los corrales Muchos corrales llenos de vacas Lecheras Y toros En engorda Que recuerden aquí Esta área De Zacapu En lo que terminaron Esos llamados corrales Esos llamados corrales De ganado Bovino Bueno Estamos aquí caminando Y disfrutando De esta belleza De esta carretera Y del ruido De los carros Autobuses Allí al fondo Se ve el letrero Se ve el letrero De Bienvenidos a la cuna Del imperio Purepecha Saludos aquí Desde Zacapu Michoacán México Amigos